Un mexicano se viralizó en redes sociales tras grabar el momento exacto en el que el pasado primero de enero un terremoto de magnitud 7.6 grados sacudió la costa occidental del centro de Japón que dejó al menos 48 muertos a través de tiktok el usuario arroba mauviajero compartió el vídeo donde se puede apreciar a decenas de personas comiendo y paseando por un establecimiento de comida mientras la tierra se movía temblor en tokio japón y la gente como si nada pasara se lee la descripción de la grabación sin embargo lo que llamó la atención del mexicano fue la reacción de las personas vean cómo se mueve y nadie hace nada señaló por su parte usuarios en redes sociales reaccionaron al clip el verdadero no corro no grito no empujo esa es la confianza de que sabes que el edificio no se caerá sus construcciones son más seguras que intentar evacuar son algunos de los comentarios recabados en el post y y y y y y y y y